La panelista de Bendita se refirió a los rumores de que la relación entre la abogada y el periodista haya sido un acuerdo. A casi una semana de la boda del periodista y la abogada, las repercusiones por la unión de Jorge Lanata y Elba Marcoveccio aún siguen dando que hablar, ya sea por la celebración en sí como por el escándalo que se desató por la ausencia de Fernando Burlando, en la fiesta y que luego saliera a la luz la pelea entre los letrados. Haciéndose eco del cruce mediático entre los dos profesionales que supieron trabajar juntos, en Bendita pusieron al aire un informe dedicado al tema, y al volver al piso sorprendió el análisis que realizó Lola Cordero al respecto poniendo en duda el vínculo entre los recién casados. Elba y Lanata son una pareja despareja. Muchos teje de situaciones. Las conspiraciones siempre están hasta en los vínculos de pareja, fueron las palabras que utilizó Burlando, al referirse a su colega en diálogo con Flor de Equipo, y que pusieron en pantalla en el compilado del programa TEL 9. Esta no se la puedo dejar pasar. Dio a entender con esa frase que el matrimonio no se consumó, comentó Beto Casella. A lo que Cordero amplió, hay un rumor, que no deja de ser eso, de que alguien le habría acoplado la pareja a Lanata. ¿Cómo acoplado? Te ponen a alguien hasta que vos caes y terminas siendo tu pareja, continuó la panelista alimentándola. Polémica versión sobre la unión conyugal entre la letrada, y el periodista al tiempo que le planteó al conductor. ¿Estás seguro que en Argentina no se hacen esas cosas? Le instalan una novia, te la ponen al lado hasta que termina siendo tu novia. Alguien estaba muy interesado en que elba sea pareja de Lanata. No lo obligan pero te acercan a alguien hasta que te gusta, polemizó Lola, generando un debate al respecto en el estudio. Finalmente, Casella retomó, lo último que dice burlando, de que eso no es un matrimonio, no lo entendí. ¿Qué es si no es pareja? ¿Despareja por qué? Él es un brillante periodista y ella una prestigiosa abogada. Nunca escuché que te planten una pareja, pero Lola algo sabe por qué es jodida. ¿Qué es si no es pareja? ¿Qué es si no es pareja? Si no es pareja, si no es pareja o no te quita, nosира decir.